Ahí tienen en sus pantallas a Miguel Ángel González, teníamos muchísimas ganas de presentar a este boxeador y hemos hablado de su récord absolutamente espectacular. Esta pelea pertenece a la misma gala en la que peleó Carnel Weitaker y que tuvo como combate estelar el mundial del peso superligero entre Rafael Pineda y Clarence Coleman, que les ofrecimos la semana pasada. Y Miguel Ángel González, el hombre con el calzón azul y la franja vertical en color blanco, 23 peleas, 23 victorias, 21 por la vía del cloroformo. Menudo angelito, menudo angelito y menuda suerte que tienen los mexicanos que tienen unos boxeadores extraordinarios. Hay una gran cantera, un 91% de victorias antes del límite tiene este Miguel Ángel González. Este niño, Miguel Ángel González, dado que no tiene más que 21 añitos, como hemos dicho antes, número 2 en las listas del Consejo Mundial. Se va a enfrentar próximamente a Darryl Tyson, que es el número 1, que por cierto Tyson, como hemos recordado, tiene una derrota en su haber con el coreano que han visto ustedes, luego sobre el papel. Este Miguel Ángel González es el favorito absoluto, pero cuidado también con los estadounidenses que tampoco son buenos clientes. Y de Miguel Ángel González, pues les podemos decir que ha peleado 5 veces en Japón y las 5 veces ha ganado. Le venció a Marchena, que era el campeón intercontinental del Consejo, y de esa forma se proclamó coaspirante al título del mundo. Las victorias más importantes con Paquito O'Peno, con Felipe Fuentes y con Juan Solibanes, todas por KO, en 6 rounds, en 2 y en 6 respectivamente. No ha hecho nunca ningún título. Observen ahí qué candencioso en su boceo, qué tranquilo, moviéndose, sacando la mano izquierda, estudiando a su rival, al veterano Tomás da Cruz, brasileño, 31 años, con un récord de 34-9, 17 victorias antes del límite, un 50%. Hizo el Mundial, como hemos también señalado, en abril del 87, y perdió por KO en 3 rounds. Pero era fácil perder con ese hombre, lo hizo nada más y nada menos que con el gran Julio César Chávez. Tiene derrotas muy importantes, ha perdido con Maguigan, ha perdido con Loreto Garza, entre el 88 y el 89 tuvo 5 KO seguidos. En nuestra opinión es un púgil prácticamente acabado. Tomás da Cruz, que es el boxador con el calzón blanco, muy tranquilo, el boxador mexicano Miguel Ángel González, se ha tomado este primer asalto a título de inventario, viendo cómo funciona el boxador Tomás da Cruz. Quiere darle carrete, quiere darle carrete, que como saque las manos, esto puede ser visto y no visto. A partir del segundo round, lógicamente el boxador mexicano, que sube en qué listo, ya en un par de derechas que le ha lanzado Tomás da Cruz, ha hecho perfectamente rodar el golpe, y usted ve un boxador que tiene 21 años, o sea, está como nervioso, nerviosito. Realmente lo que un boxador debe hacer, y hace de hecho, cuando tiene que disputar próximamente un Mundial, como es el caso de Miguel Ángel González, es el último combate con un rival teóricamente fácil. Pero claro, si sale, y con la potencia de pegada que tiene, le pega a este brasileño de 31, llamado Tomás da Cruz, pues este se va a la lona, puede hacer un minuto, y al final ese combate de rodaje no ha servido absolutamente de nada. De ahí que este primer round se haya movido un poquito, haya tomado la distancia, haya jugado con su adversario. El público, no obstante, empieza a protestar la actuación de Miguel Ángel González, porque saben que es mucho más boxador de lo que ha servido en este primer asalto, y yo sospecho que esto, a partir del segundo, del tercero, como máximo, del cuarto, esto puede ser visto y no visto. En cuanto saque la artillería, empieza a disparar los misiles y los bazucas, este hombre, el pobre Tomás da Cruz, ya puede coger el billete de vuelta para San Pablo. Jovencísimo, Miguel Ángel González, súper concentrado, muy serio. Atención a este boxeador, Miguel Ángel González, un hombre que está llamado a ser algo importante dentro del boxeo de pago. Observen sus movimientos muy tranquilos, es un auténtico killer, esa forma de boxeo la tienen los boxeadores que tienen auténtico garrote en las manos, lanzando la izquierda abajo, vamos a ver, y cuando en un momento determinado se deciden a lanzar sus golpes, hacen muchísimo daño en la anatomía de sus rivales. Me recuerda a Yoriboy Campas, la forma esa que tiene de pelear, tocando suavemente a la altura del estómago. Vamos a ver, el público sigue insistiendo en que debe acelerar las acciones, quieren ver al gran Miguel Ángel González, su nombre muy importante dentro del concierto pugilístico mexicano, especialmente como gran promesa, y ahora parece que se anima el coaspirante al título del mundo. La ha lanzado una izquierda perfecta de ejecución, Miguel Ángel González a Tomás de la Cruz, cuando este había lanzado un ataque, ha dado un pequeño pasito atrás y le ha colocado, y es que además es buenísimo, o sea, es que aparte de pegar, lo hace francamente bien todo este Miguel Ángel González, o sea que tranquilo, como saca las manos perfectamente posicionado de piernas, la guardia alta, cuando el rival ataca a ningún momento le pierde la cara, y saca las manos con muchísima rapidez. Pero está jugando, ¿eh? Sí, 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 ¿no? Está jugando, realmente no está golpeando con dureza, observen ahí, está tocando abajo, saca las dos manitas, pero suave, a tocar, está realmente haciendo un entrenamiento pagado, frente al veterano Tomás de la Cruz, y esto puede durar lo que quiera Miguel Ángel González. Repetimos a todos ustedes lo bien que ha hecho rodar, cómo ha cambiado la cara en el momento que ha lanzado una derecha Tomás de la Cruz. Vaya superioridad, vaya superioridad. Perfecto, maestro, la distancia está jugando, se está entrenando con él, esto es una sesión de guantes, incluso ese juz de izquierda que ha sacado ahora, ahora lo ha sacado con un poco más de fuerza, el primero no, y el público, el sabio público mexicano lo nota. El primero lo ha silbado y el segundo lo ha aplaudido. Perfecto, muy bien, muy bien. En cualquier caso, creo que estamos disfrutando todos con este bocedor, con este Miguel Ángel González, del que dicen que Jorge Maromero Paez, pues no ha tenido muchas ganas de encerrarse en un cuadrilátero con él, para preferir a Suman Nelson, desde luego ya le tienen que haber visto peligro, ¿eh? Mucho, muchísimo peligro. También hay un tema económico, como es natural, a Suman Nelson, después de la victoria sobre Jeff Fennett, es un hombre muy, muy cotizado en los Estados Unidos, y al pasar en Maromero Paez a depender del fórum, quieren allí escenificar ese campeonato del mundo, desde luego que promete ser apasionante. Mientras seguimos viendo a Miguel Ángel González, que sigue jugando con su adversario, ha finalizado el segundo asalto, me da la impresión de que no tiene en absoluto ningún nervio, sangre de horchata, ninguna preocupación. Y eso que tiene 21 años, que se le vea además, que es que es muy joven, este de Miguel Ángel González, que yo creo que hasta se peina un poquito, antes de comenzar el tercer round, una pelea pactada, diez asaltos, el boxeador, con el calzón azul y blanco, Miguel Ángel González, uno de los prospectos más importantes, bueno, prospecto, ya una auténtica realidad, porque un hombre que va a disputar un título mundial, no es ningún prospecto, a pesar de los 21 años. Y del 23-0, con 21 caos, terrible pegador, un 91%. Vamos a ver, Miguel Ángel, saca esa mano, queremos ver un nocao espectacular, como los que tú tienes acostumbrados a tu público, ahora parece que se anima. Manejo perfecto de la mano izquierda, por parte de Miguel Ángel González, le ha saltado el protector bucal, se lo ha tirado, la verdad es que le falta un piño, le falta un diente a Tomás da Cruz, pero realmente, y eso que todavía no lo ha golpeado con dureza, como le pegue de verdad, le manda el protector, pero a la lámpara. Tomás da Cruz que intenta quemar sus naves, hay que tener en cuenta que Tomás da Cruz, como decimos, es el típico boxeador trampolín, pero bueno, que ha sido un boxeador con un récord, como hemos dicho, importante y que siempre pierde, pero con los campeones, lógicamente. No, ha sido bueno, ha sido bueno, pero ya son 31 años, está prácticamente acabado. Ha adelantado una izquierda clara por parte de Miguel Ángel González, que ahora sí se anima, le somete a un castigo importante, intenta contragolpear nuevamente otra izquierda clara por parte de Miguel Ángel González, al rostro del brasileño. Valiente, valiente también da Cruz, muy valiente, ahí en la distancia, aguantando estoicamente el castigo, pero esos crochets de izquierda que lanza el mexicano, doblados después con la derecha, además tiene que hacer un daño terrible, madre mía. Sí, 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 la ha metido en la derecha, espectacular. lo ha dejado listo, ¿eh? Exacto, como hacen los auténticos noqueadores, además, dos derechas seguidas, incluso tres derechas seguidas, tienen esa repetición de movimientos, uy, madre mía. Lo decíamos, duraba lo que quisiera Miguel Ángel González. Qué derecha le ha metido, le ha pegado como si le debiera dinero, pero le debía algo este hombre, pero bueno, la buena gente que parece, ahí va, ahí va el recao, uf, a la Sina además, ha descoordinado. Y gracias a esa descoordinación no le ha llegado después la otra mano. Sí, sí, sí. Si no, lo funde del todo. Vamos a ver otra nueva repetición de este momento estelar, observen ahí, esa derecha. Perfecto, este bússor, me encanta. Muy fuerte, muy violento. Victoria por KO en el tercer asalto de Miguel Ángel González. ¡Vamos a ver! 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 ¡Vamos a ver!